Luego de su victoria ante John Ryder, Canelo Álvarez recibe desafíos constantemente, siguiendo con la tendencia de los últimos meses. Ahora fue David Benavides quien lo retó a subirse al ring. He ganado mi lugar, advirtió. En los últimos meses, Benavides insistió con su postura, quiere enfrentar a Canelo Álvarez. Sin embargo, ahora suena más tajante. Es que Saúl tiene calendario libre en este 2023, y el bandera roja puede subirse al ring ante él. La queja de David es que no consigue peleas importantes, ante rivales de jerarquía. Y así lo manifestó en diálogo con Fight High Televisión, tengo el título interino del CMB. Tenemos rankings por una razón y he ganado mi lugar repetidamente. No es mi culpa que estos Ben no quieran pelearme. Esto se da luego de las críticas del padre de Benavides a Canelo por la calidad de sus contrincantes. José Benavides, el padre del pugilista méxico-estadounidense, arremetió contra el tapatío por seguir esquivando a su hijo, uno de los principales candidatos a ser el próximo retador. Canelo puede llegar hasta los 50 años, si le siguen poniendo rivales acomodados, a rivales ingleses, así como lo han estado haciendo. El día a día de un boxeador es fundamental por la alimentación, el descanso y el entrenamiento, pero también por cómo se afronta cada uno de esos aspectos en pos de llegar de la mejor manera a los combates más importantes. Por eso, a partir de su abrumadora derrota ante Yerbonte y Davis, Ryan García tomó una decisión, terminó su relación con Chougo Osen, y analiza cuáles serán los pasos a seguir. Una de las opciones es regresar al Canelo Team. En diálogo con Fino Baxing, Eddie Reynoso se refirió a esta posibilidad. Soy un entrenador profesional, es mi trabajo preparar boxeadores, empezó cuando fue consultado sobre la chance de aceptar a Ryan. Y agregó, puedo trabajar con cualquiera. Para eso estoy. Para trabajar siempre y cuando se toquen puntos que favorezcan tanto al peleador como al entrenador. Canelo Álvarez fue más moderado y reconoció que aceptaría a García de regreso. Yo no soy entrenador. Así que Eddie tiene que pensar y evaluar muchas cosas, pero yo no soy el entrenador, yo no soy Eddie, así que lo que decida Eddie lo voy a apoyar.